ya hola youtube y yo como sabía me voy a usar el chapeu primero cuando el chapeu me siento un poco bonito ya antes recibi ese mensaje diciendo que llamar a la mayoría que están en mi canal la mayoría que están a ver videos de mi canal antes de no subscrever entonces, faça eso, subscreve, queremos llegar a 100, 100 este año no podemos ultrapassar 100, llegar a 100 entonces, subscreve para todo el mundo llegar a 100 100 inscritos es nosotros, hoy está trabajo, estamos a comandar todo está con el chapéu de la forma que están a ver, no tiene como no hay de hablar maligno, si no hay de ser tipo foda si ese gajo habla que es como puta, no hay de hablar maligno ya mano, quien está aquí sabe que nosotros estamos a hacer eso para el corazón pero no tiene como, subscreve ahí, dame todo todavía estoy en casa, todavía estoy en casa estoy en gomar estas cenas ya entonces, está aquí en moeda está en moeda entonces, es noz mano el video va a ser así y hay videos que yo andé a grabar mano videos do que você no vas perder mano entonces, subscreve ahí ahora para nos mostrar que que você está beza en ver estos videos es noz mano así de que a nada voy a postar videos aguarde ahí novedades siempre novedades mano Mr.Helo va a llegar aquí daqui daqui a una semana mano Mr.Helo es foda mano Mr.Helo es a mierda toda Mr.Helo es a mierda toda mano entonces, vamos a esperar el gajo vamos hacer muchos contenidos con él él también es un youtuber y también voy a dejar el link del canal para que se vea visualizar los videos de él y subscrever si poder ya, entonces, no yo he de hablar una ninguna que va a hablar que ah, ese gajo para la ninguna mas real cheat mano no estoy a hablar real cheat cosas verdaderas no tengo como entonces, es noz el cheat es el trabajo el dono ¿o qué? cámara dono de cámara no tengo como todos los días estamos con cámara a hacer correría a grabar a hacer todo a mierda que nos estamos a hacer ninguém faz aquí en Moçambique ningún quién noyén 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 nosotros estamos a hacer en casa entonces no estamos a mostrar la realidad en casa aquí, ropa allí, zapatos, estamos a mostrar nadie muestra eso, nadie muestra eso, nadie muestra eso, nadie entonces, no sé, voy a intentar pasar feuro aquí, es así entonces, haz eso ahí, suscribete al canal, el video yo voy a tirar poco aquí, estamos a pasar feuro, yo nunca, yo nunca hice esa mierda, yo nunca, yo nunca gravi, gravi en cuanto estoy a pasar feuro en Europa, todo el mundo, ya man, hoy estoy a comenzar y no tengo como, vamos grabar, vamos hacer eso ahí este video no de hacer, tipo, pesados pedazos, estoy a hacer directo, man, tipo ya, videos que están a ver ahí, shit, es la mierda toda, es la mierda toda, es la mierda toda, todos falaram, es la mierda toda ya vamos a llevar, bien esa sí, porra, mi colega te acabó, eh, mano, esa vida acabó, man, yo estoy, no tengo dinero para comprar de nuevo, man, no tengo como, eh, tengo que ver aquí, tengo que ver aquí, escribirán, qué que, da para leer ahí, o sí, eh, no da, né, no da, no da, mas escribirán, amarelo con aroma de banana, shit, ay, no tengo como, no es grande, vamos a grabar más, un video no canal, ya, entonces, suscríbete ahora, estoy a aparecer bien, porque cuando yo pego la cámara, así, tipo, no aparece esa parte, a veces, tipo, ya, porque no tengo aquí para nos grabar, entonces, todo lo que hacemos, todo lo que hacemos sozinhos, estamos aquí, a hacer sozinhos, como, como, como hacemos todos los días, entonces, no tengo como, voy a grabar un poco aquí, voy a enseñar un poco, pasa feo, y, en nois, voy a llevar aquella cena, para apoyar, bueno, en nois, yú, en nois, man, vamos a pasar esa cena a hacer, bueno, no se pasa a hacer esa cena, devagarinho, bueno, es 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 bueno, para mí, yo siempre hago eso, como, o que hago, es bueno, 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 por favor bandera 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 es que se es que se ayayay estamos a pasar feira aqui depois vou sair ya voy a estar vamos estar en la vea, pero sin estrés, vamos estar en la vea, para comandar el gangue voy a despachar esta cena, mas ya ensinamos, ya ensinamos una cena más linda importante paso a feuro por fuera, paso a feuro por fuera, aliás por dentro, salvo o hueiro de la forma que les odie los ilustres ya deja el hacer, um, um, un, 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 eso ya tambi, ¿no? con un palestrante, es capa, capa del vidrio. Ya, ya puse aquí a cena, ya, deja la pegar aquí, ya tengo a cena, esto es original hermano, esto es de la boutique, no tengo, deja la, deja la pendurar aquí, la cena, ahora mi teléfono está sin carga, la flecha se desligó automáticamente, es pesado, pesado, ya puse esta cena, y engomeo otras cenas, falta esto aquí, voy engomeo otra hora, porque aquí, de aquí a nada voy a salir, voy a tomar este video pesado, con shape aquí, descamisado, la forma que vocês gustan, es nois hermano, entonces, haz aquella nuestra regra, se inscreve, no canal, haz todo que você gusta, es nois.